Ya estamos de vuelta en su programa de buenas y Aurora te quiero mencionar que nos pueden encontrar en YouTube todo el público, también nos pueden encontrar como de buenas si quieren ver algún reportaje que no hayan podido ver en vivo, pues ahí pueden encontrarlo desde la fecha que inició el programa, además los invito también a seguir a MVM Televisión por YouTube, suscribirse al canal y ver toda la programación de la barra programática. Así es y yo les quiero hacer una recomendación Mariana porque muchas personas nos preguntan pues a dónde llevar a sus hijos para una regularización de las materias de química, física o matemáticas y sin duda nuestros amigos de Conamat son las personas adecuadas para que ustedes manden a sus hijos porque ellos van a generar un plan adecuado y personalizado para las necesidades que tengan tus hijos. A ellos los encuentras en Amapolas 415 en la Colonia Reforma y puedes estar en contacto con ellos a través del 51-844-49 y es que nuestros amigos de Conamat no nada más tienen estos cursos de regularización, sino también te pueden ayudar a pasar un examen de admisión o también a terminar tu preparatoria abierta Mariana. Es momento de ir del otro lado del estudio porque ya tenemos invitados aquí en el estudio. ¡Hola, hola! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a los invitados del día de hoy! ¡Bravo, bravo! Estamos de manteles largos, ¿no? Porque nos acompaña Víctor. Oye, no siempre se tiene al director que es presidente de Santa Lucía en el programa, ¿eh? Gracias. Y aparte para un evento tan importante como es esta brigada de salud que están organizando en el municipio de Santa Lucía del Camino, ¿no? Sí, claro. Fíjate que doy las gracias a MVM por asistir con nosotros, cooperar con nosotros en Santa Lucía del Camino. Nosotros como DIM Municipal buscamos el apoyo de personas que tengan ganas de apoyar porque esto es gratuito. Y encontramos aquí en Víctor la verdad la oportunidad de llevar la segunda brigada médica a Santa Lucía del Camino donde llevamos servicios gratuitos para niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad y que va a ser en beneficio de la sociedad. Y yo creo que es importante sobre todo para todos los que viven en Santa Lucía del Camino que haya este apoyo, ¿no? Y para ustedes, bueno, dar este regalo a todos ellos y nosotros también como televisora apoyar a todos los televidentes que siempre nos ven, ¿no? Exactamente. Pues la verdad es una labor titánica el ayudar a la gente siempre que te deja muy buen sabor de boca. Nosotros festejamos cinco años en MVM ya como televisora independiente. Somos una televisora que con muchísimos esfuerzos se ha sostenido a pesar de todas las adversidades de este estado, ¿no? Claro. Y para festejar los cinco años pues no vamos a hacer un pachangón, un fiestón con el alcohol y amigos tomados, ¿no? Sino queremos festejar estos cinco años ayudando a la gente básicamente, ¿no? Bueno, tuvimos nuestro primer brigada en Sachila el 4 y 5 de diciembre apenas del año pasado. Después con la señora Ivette Morán de Murat regalamos más de 6 mil juguetes en San Martín y San Juanito. De ahí tuvimos el Día del Niño. Claro. Que fue un evento padrísimo en la Plaza de la Danza que todos ustedes nos estuvieron acompañando. Fue un evento muy, muy bonito que regalamos más de 3 mil 500 juguetes. Entonces, ahorita este es nuestro cuarto evento de los cinco prometidos y lo estamos haciendo con Santa Lucía, con gente tan linda como Raúl y como Leti, su esposa. Claro. Que en cuanto nosotros nos acercamos le dijimos, mira, te traemos esta brigada, hay que ayudar a la gente, hay que hacer esto en tu municipio, tu municipio tiene muchas necesidades también. Me dijeron inmediatamente que sí, nos apoyaron con el lugar, nos pusieron sillas, nos van a poner tablones, sonido, todo el apoyo por parte de Raúl y de Leti la verdad lo hemos tenido y creemos que este cuarto evento de los cinco que están programados sea con ellos y que sea un evento exitoso. Esperamos regalar más de 500 limpiezas que son las que estamos ofreciendo, pero creo que va a ser muy fácil hacerlo con tanta gente que hasta se está convocando. Leticia, ¿cómo se sienten en Santa Lucía de poder llevar este tipo de servicios y de brigadas a las personas que viven y sabemos que también algunas de ellas de escasos recursos y que esto va a brindarles mucha ayuda porque lo mencionábamos en el programa anteriormente, sobre todo sirve para prevenir algunas enfermedades, ¿no? Eso es como una de las iniciativas también que creo que debe rescatarse, que se hacen estas brigadas para prevenir mucho problemas de salud y que no se vuelan más graves después. Claro, fíjate que ha habido muy buena respuesta, se empezó a dar la difusión por parte de MVM, la gente los ve mucho, se han empezado a inscribir, ya están anotados ahí, ya tenemos señores, llevan los doctores para las varices, entonces las señoras se han ido a anotar, ya tenemos niños, tenemos adultos anotados para las limpiezas dentales y sobre todo que también van las pláticas de la salud. Tenemos ya anotados para asistir, entonces todavía no es el evento, pero ya tenemos anotados alrededor de 200 personas. Y esto es súper importante porque aparte está muy bien organizado, ¿no? La gente va a llegar, se va a anotar y ¿cuál es el procedimiento que se va a llevar después? Bueno, les platico, esto va a ser como un circo de las mil pistas, así lo digo yo, ¿no? Un circo con el que vamos a tener todo este evento, pero al mismo tiempo se van a poder atender en diferentes lugares del mismo lugar, se van a poder atender a la gente. Como decía Leti, va a haber un flebólogo que va a checar toda la parte de varices. Yo te creo que eres sorprendido, te voy a platicar. Que las varices salen más en hombres que en mujeres. Y yo pensé que era al revés. Cuando llevamos al flebólogo, que es el doctor que se encarga de esto, dijimos, bueno, va a estar sentado ahí, tal vez ayudándonos, apoyándonos con la brigada, pero no, estuvo de verdad dando consulta y consultas tras consulta. Y curiosamente con señores, ¿no? Con gente ya grande. Entonces vamos a tener 20, 30 brigadistas de un lado haciendo las limpiezas dentales. De enfrente vamos a tener a la Universidad Regional del Sureste, la URSE, apoyándonos en todo lo que es glucosa y presión arterial. Pero importante también. Importantísimo también a mencionar que entra a la clínica 2002. Ah, mira, qué bien. Se une con el proyecto, van a meter un ultrasonido y ellos van a ser los encargados de darnos la agenda para que cada media hora exista una plática para tu salud, con médicos especialistas, ¿no? Y por otro lado, va a haber gente todo el tiempo apoyándonos para que podamos hacer este circo de las mil pistas en cada uno de los eventos, ¿no? Dice, entonces, en esta ocasión llevan una organización junto con MVM, alguna dinámica que tenga que hacer la gente en casa, de pronto llegar a anotarse o pueden hacerlo previo, si ya tienen algún registro ustedes. ¿Cuál sería la recomendación para el público? Sí, mira, si gustan anotarse, desde ahorita nosotros, así conforme vayan anotándose desde la primera persona, así es como irán pasando. Ya los que lleguen ahí a la cancha municipal, entonces seguirán después de los que ya están anotados, pero se van a atender a todas las personas que lleguen, la gente está muy contenta porque se les está tomando en cuenta, hay veces que tú no tienes 500 pesos para pagar nada más la consulta médica, y aquí aparte de la consulta se le va a dar el servicio, ¿no? Si va a ser extracción de dientes, va a ser extracción, si va a ser limpieza, va a ser limpieza. Y además es como la parte de prevención. No, deja, de hecho, eso que está mencionando Leti es muy importante, por ejemplo, van a estar dos brigadistas, van a checarle a toda la gente los dientes, y si ven que de plano hay que hacer una extracción, la UAPO, por medio de la Facultad de Odontología, nos está prestando una unidad móvil para poder hacer estas extracciones y hacerlo profesionalmente con toda la higiene de vida. Entonces lo vamos a hacer, ¿no quieres convocar la fecha, la hora y el lugar? Sí, claro. A mí me gustaría invitar a todo el auditorio que nos está viendo, que nos acompaña en el día 3, sábado 3 de junio, a partir de las 9 de la mañana, en la cancha municipal, vamos a estar dando los servicios de odontología, vamos a llevar para tomar presión arterial, glucosa, y lo de las varices, ¿no? El plebólogo. Y lo más importante también es estas pláticas que sirven para prevenir y para educarte en la cuestión de la salud en la familia, ¿verdad? Y completamente gratis, no hay nada que se cobre, no se cobra ninguna inscripción, no se cobra porque te chequen la glucosa, nada, nada. Todo esto es con fines completamente de ayuda y no se va a cobrar ni un peso. Santa Lucía está completamente sumado a esta dinámica y ellos van a supervisar porque esto no vaya a otro lado, sino que nada más para ayudar a la gente. Es importante que se va a dar en Santa Lucía del Camino, pero que también los televidentes, si quieren acercarse a Santa Lucía y no sean de Santa Lucía, pueden ser también atendidos, ¿verdad? Es correcto. Claro. Para finalizar, Víctor, ¿cuántos estiman que pueden llegar a esta brigada y si llegan más se les va a seguir atendiendo? Pues mira, como dice el video ese, tengo miedo, ¿no? Tengo miedo en este momento. Lo que pasa es que, mira, Santa Lucía, por el nivel de convocatoria, creo que va a ser mayor a lo que tuvimos en el momento en Sachila, que es una nueva agencia, ¿no? Que era Colonia y ahorita es una nueva agencia municipal. Pues nosotros estamos preparados, o sea, nosotros estamos ofreciendo 500 limpiezas, pero tanto el doctor Michel de la Clínica Dental del Valle, la Clínica 2002, el apoyo de Leti y su esposo Raúl, pues estamos preparados para más de mil. A las que vengan, ¿no? A las que vengan. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por recibirnos aquí en MMM y gracias por apoyar a Santa Lucía del Camino, que le hace mucha falta, pero lo estamos logrando con apoyo así como personas como Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. No, a ustedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya estaremos apoyándonos también. Gracias, Marisa. Vamos a la pausa, pero recuerden esta invitación, tenemos más a regreso, así que no se muevan de sus pantallas. Gracias.